Paul Stanley humillado. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de que Paul, en la entrevista con Adela Micha, en la saga, dijo que Mario Besares le había dado un teléfono incorrecto, que no existía un teléfono para cuando murió Paquito, Paco Stanley, ¿no? Sí, en el noventa y siete, noventa y nueve, por ahí. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Este, y que le dio el teléfono y nunca lo pudo contactar y que Mario le había dicho para cuando lo necesites, ¿no? Y pues no, nunca, nunca, nunca le pudo, este. Pues a lo mejor le habló cuando estaba en el botiquín y ya no pudo, ya no tenía celular. Pues ya respondió Mayito. ¿Qué dijo Mario? Ya respondió Mayito y dijo, Dios santo, la única vez que, que yo a Paul lo vi fue en los juzgados cuando, cuando fue va a declarar, nunca tuve contacto con él. ¿Cómo quieres que yo le dé un teléfono a una cuestión falsa para que se acercara a mí? Si yo estaba totalmente perseguido. Si eran 18, 20 horas que yo estaba en la Procuraduría declarando. A ver, bueno, primero dijo que se lo dio en el velorio, donde ahí todavía no estaba perseguido. Pero fue luego, luego, como a las semanas. Ahí todavía la versión de que, de que había ido al baño y que, y que pobrecito de él, estaba todavía para todos, ¿no? Luego dijo, me arraigan y me quitan celulares. ¿Cómo crees que yo puedo dar un número falso si no le contesté? Es porque estaba en el reclusorio. Era un niño de 14 años y va a saber muchas cosas que ahorita no quiero. Dice, era un niño de 14 años y va a saber muchas cosas que ahorita no quiero decir porque no quiero afectar mi serie. Realmente se va a ver la serie, lo que está pasando y punto. ¿Por qué esto se está haciendo ya como un lavadero de chismosas y dimes y diretes? Ay, tampoco, ¿eh? No nos diga chismosos. Informativos. ¿Cómo que chismosos? ¿No? Ok, ok. Dice, yo creo que esa es la última vez que yo voy a declarar algo así porque yo creo que están tratando de terminar de que nosotros sea un chisme y que sea un dimes y diretes y que nuestra plataforma diga que no le interesa. O sea, no tenemos ni una relación ni nada que ver. Es lo que dice. Y además, fíjate, este Mayito, 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 afirma que Paul vive de la fama de su papá. Ay, no es cierto. Yo creo que, Mario, eso ya quedó muy atrás, ¿no? O sea, y aparte lo dice el que va a hacer una serie de Paco. Es como, es que Paco Stanley está, de repente nos viene a la memoria, ¿no? Sí, claro. Pero no hay comerciales con Paco, no hay películas de Paco, no hay series de Paco. De hecho, no conduce con Paco. No hay nada de Paco. No conduce con Paco. Como para, ni lo está recordando en cada programa o cada mes. No, no, no. Porque no es barbaján, porque es súper educado. Se deslindó del personaje de Paco desde que empezó, ¿no? Es actor también. Hace muchas cosas en actuación. Paco era actor. Exactamente. Paco solo en el Tenorio, pero no hacía series, ¿no? No hacía programas actuando. O sea, era conductor. Yo creo que Mario Bezares, perdón, Mayito, perdón, Mayito, o sea, si alguien se está colgando de Paco, también eres tú, ¿no? Y si alguien más lo necesita, eres tú, porque tú dejaste ahorita de estar en la televisión y tú eres el que necesita el reflector, no Paul. Paul tiene demasiado reflector, o sea, de hecho está saturado. Su imagen no está saturada. Está en Cuéntamelo ya en los miembros, en la herencia, en hoy. Tiene como cinco programas, ¿no? En cambio, Mario Bezares no tiene trabajo. Entonces, yo creo que ahí el que se quiere colgar del tema es otro. De hecho, tiene más trabajo que el papá cuando tenía. Pues sí. Cuando él nomás tenía un programa, ¿no? Ay, no, que le baje Mayito, eh, que le baje Mario Bezares. Bájele. Bájele dos rayitas. Dice Dora Emilia, Paul, mentira, Paul se forjó solo y al contrario le cerraban las puertas por ser hijo de Paco por el nexo. Exactamente, como le pasa a muchos hijos de famosos. A Angélica, ¿vale? Le decían, tú tienes el diablo de tu papá y no el ángel de tu mamá. O sea, para ella era peor ser hija de Angélica María que ser hija. Así como de, ay, ahora vamos a abrirle camino. No le pasó. ¿No se estará como justificando de alguna manera por lo que le hizo en el funeral? Exactamente. O sea, tan fácil es decir, oye, sorry, a lo mejor me equivoqué, estaba muy nervioso. Estaba en el bote cuando me hablaste. Se acaba de morir mi gran amigo y compañero y yo estaba muy nervioso y tal vez si te di un teléfono que no era, discúlpame. Pero luego lo vuelves a atacar, o sea, no, 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 esas cosas no están padres producir. Esas cosas no se deben hacer, yo pienso. Pero bueno.